¿Me untas en la espalda? Pero claro que sí. Muy gentil. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¿Me cayó en el cabello? ¿Sí? ¿Tim? ¿Me untas en la espalda? ¿Seguro? Solo dame un segundo. Claro. Gracias. De nada. ¡Qué bien! Es mi área. Fue el verano del bronceado y la tortura. Invité a mi tonto amigo Yey a jugar tenis porque creí que haría que me luciera. Me equivoqué. ¿Pero qué haces? ¡Ay, no! Charlotte hizo que los dos quedáramos como idiotas. ¡Qué mala suerte, Tim! ¿Cómo demonios te concentras en jugar? ¿Cómo demonios puedes vivir cuando ocurren cosas como esta? El asunto nunca mejoró. Hasta que de pronto fue casi demasiado tarde. Y bien, bien, Charlotte, nuestro último almuerzo. ¡No! Y fue verdaderamente encantador tenerte aquí todo el verano. Lo fue. Gracias. Gracias. Lo fue. En verdad que sí. No es cierto, Desmond. ¿Cómo? ¿Perdón? Que fue hermoso tener a Charlotte aquí en el verano. ¿Charlotte? ¿Quién es Charlotte? Por favor, querido Charlotte, está a tu lado. Ah, sí, por supuesto. Hola. Por supuesto, Charlotte. Mucho gusto. Tim, ¿tú no disfrutaste que Charlotte pasara aquí el verano? Sí. Se nos acabó agosto. Le he enseñado casi todo, ¿o no? Sí, vaya que sí, tú eres mucho más sofisticada. En una forma discreta, quiero pensar. Adelante. ¿Charlotte? ¿Sí? Ah, ya sé que es tu última noche. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ah, sí, pregunta. Ah, no, no, no. Ah, no tiene que ver con el amor, ¿o sí? ¿El amor? ¿Qué? Es que Kit Kat me advirtió que si llegabas a mencionarlo, debías ser muy firme contigo y decirte que debías tratarme como una hermana y que no fueras bobo. O acabo de quedar como una tonta y ibas a pedirme consejos de último momento sobre tenis. No, pues sí eras del amor. Ah, pues es muy lindo de tu parte y una lástima que no me lo dijeras y no me lo dijeras.